Apronexel, alivio al dolor hasta por 12 horas y desinflama, porque en momentos en los que no puedes detenerte. Apronexel, alivio hasta por 12 horas. Carlos, soy. Gracias, querida compañera. Señor, la voz, por favor, denos el resultado oficial de la noche. Resultado oficial de la noche. Esta prueba la hemos revisado mil veces en diferentes ángulos. Y esta prueba es un empate. La noche marca 5 para los azules, 5 para los naranjas. Señores, terminamos empatados esta noche. Increíble, ¿eh? Ahí están las imágenes, por favor, para que no quede duda que los chicos quedaron en la mitad de la circunferencia. Así que sería una injusticia darle la victoria a uno u otro. Creo que la producción ha obrado con mucha justicia en este caso. Y el empate es válido. Ok, bueno. Señores, atentos, por favor. Lunita, tu lista de música de suspenso. ¡Ay, me lo he traído! Lunita, por favor, ¿qué pasó? Yo digo y después lo ponchan allá. Ya, pero... No, quédate ahí tú con esa cámara. Ya, quédate tú con eso y yo me voy acá. ¿Qué pasó? ¡Ahí viene el pavo! ¡Vamos, otra vez! ¡Ahí anda el pavo! ¡Ahí viene el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! Lunita, triple música de suspenso. Todos regresen de suspenso. ¡Ahí viene el pavo! ¡Ahí viene el pavo! ¡Sí ha existido la canción! A ver, señores, mucha atención. El día de mañana vamos a saber si es Carla. Vamos a saber si es el Fénix de los Azules de Amaris. O si es la Princes. Que podrán retar, atentos, a Laila Torres o a la señorita Isis Cleo. Eso es lo que va a pasar mañana. Vamos a saber cuál de las dos antiguas es la retada y cuál de las tres nuevas azules es la retadora. Es la carrera Cerro Santana. Esto se va a llevar a cabo el día viernes y vamos a estar muy atentos y también el público esté muy atento porque les vamos a decir la hora para que vayan a apoyar a sus favoritos. ¡Ahí viene el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! Señores, los chicos se quedan divirtiéndose mucho. ¡Ahí viene el pavo! ¡Ahí viene el pavo! ¡Llegó 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 el pavo!